Música Hermano Puertas, ¿es obligatorio para los obreros de una misión el uso de corbata a la hora de ministrar? El uniforme es completo, camisa azul, azul cielo y pantalón azul oscuro Y arriba la corbata que representa la sangre de Jesucristo Ese es el uniforme Un policía no puede andar con la mitad del uniforme y la otra mitad ausente Tiene que usar su uniforme completo También los médicos en los hospitales, las enfermeras Hasta el asejo urbano tiene su uniforme y se lo pone para que la gente los identifique ¿Por qué no te vas a poner la corbata? Si representa la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser